El Vice Ministerio de Seguridad Energética e Infraestructura del Ministerio de Energía y Minas, el Vice Ministro Fausto Pérez, continúa con su programa de visitas e inspección de toda la infraestructura crítica del país. Con esta meta supervisó la Central Hidroeléctrica de Rincón en La Vega, donde conversó sobre las garantías que tiene esa estación para el suministro de calidad. De acuerdo al plan de visitas e inspección que lleva a cabo este Vice Ministerio de Seguridad Energética e Infraestructura, de acuerdo a la resolución 002-2014 de la Ley 113, este Vice Ministerio continuará visitando todo el sector energético de la República Dominicana a fin de inspeccionar las infraestructuras críticas. El Vice Ministro Fausto Pérez destaca que seguirá con estas visitas para observar las infraestructuras de las instalaciones con la finalidad de garantizar un servicio energético seguro, eficiente y de calidad.